Y también quiero darles una buena noticia, en los próximos días ya va a construirse, va a mejorarse la vía que está detrás de la Escuela 27, para que quede bonito que quede elegante todo alrededor de la Escuela 27 de Febrero y también esa calle que pasa por el banco llegará hasta la vía, entonces todo eso va a quedar bonito porque ustedes se merecen es una escuela centenaria, bicentenario ¡Gracias por ver el video!